El Dakar Pisa, Tierra Cordobesa y vos no podés faltar. El rally más grande del mundo también tiene su previa. El 18 de enero en la Feria Dakar de Mina Clavero. El 19 y 20 en la Feria Dakar de Villa Carlos Paz. Y en un hecho histórico para nuestra provincia, el 20 de enero desde las 18 horas en el Centro Cívico, te esperamos para recibir a los competidores y coronar a los campeones. Este verano, Córdoba vibra con la competencia automovilística más exigente del mundo.